Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo poner un control parental a tus series favoritas y a tus películas en Amazon Prime Video. De esta manera puedes segmentar por edad los vídeos y si tienes pequeños en casa, pues que no puedan ver contenido que no sea apropiado para ello. Bueno, pues para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es darle aquí donde pone mis cosas, ¿vale? Dentro de mis cosas veremos justo aquí arriba una ruedecilla, ¿vale? De configuración, pues le daremos a ella. En esta ruedecilla veremos que aquí pone control parental, pues nada, le damos y le daremos a cambiar pin de Amazon Prime Video, ¿vale? Pues nada, le damos aquí y aparecerá esto. Tendremos que poner nuestra contraseña para poder acceder a poner un pin. Así que voy a poner la contraseña, me voy a tangar un poco. Y vale, una vez que ya metes tu contraseña, te sabes lo que sería esto. Pues nada, vamos a inventarnos un pin de 5 dígitos. Le vamos a poner, no sé, 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, ¿vale? Y le damos a guardar. Ya hemos cambiado nuestro código pin. Muy bien. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es volver atrás. Y ahora tenemos que ponerlo en restricciones de acceso, ¿vale? Para poner la edad que queremos para segmentarlas, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos un niño de 10 años y no queremos que vea las películas que estén orientadas para mayores de 13 años, pues aquí podemos restringir la edad. Le damos aquí. Una vez más me aparece esto. Esto es un poquito coñazo, la verdad. Ya ni me acordaba. Y bueno, una vez que metamos nuestro pin de Amazon Prime Video, nos aparecerá esto. Y aquí es donde podemos segmentar la edad. Ahora mismo lo tengo, que está todo disponible para mayores de 18 años, ¿vale? Podemos ver contenido desde mayores de 7, de 13, de 16 y de 18. Si queremos, por ejemplo, segmentarlo para que los menores de 7 años nos tengan que pedir el pin, pues a ver, le damos aquí y vale. ¿Veis? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que si vemos contenido que es para mayores de 13, de 16 o de 18, va a estar bloqueado y nos va a pedir el pin. Vamos a comprobar cómo funciona. Le damos aquí a inicio y vamos a buscar una película de género de terror. Venga, películas de terror. Le damos aquí y ya veis que aparece como un candadito. Pues como veis, aparece con un candado y si le damos nos va a pedir un pin, que es el que hemos metido. Una, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y veis, ya saltaría lo que es la película. Y así es como se mete un pin. Si queremos ver cualquier clase de contenido, pues deberemos de ir otra vez a mis cosas. Le damos aquí. Le damos a control parental. Le damos a restricciones de acceso. No, me he equivocado. Aquí. Vaya, otra vez me pide lo que es la contraseña. Bueno, pues nada, pues vamos a meterla. Bueno, y ahora lo que hacemos es eso. Lo ponemos para mayores de 18 años y ahora una vez más ya podemos ver cualquier clase de contenido. Incluso de películas de terror y todo eso que no nos van a pedir ningún código pin, ¿vale? Como veis, ya aquí no aparece el candadito ni nada de eso. Le damos aquí y del tirón, ¿veis? Salta la película y no nos pide nada de pin ni nada. Y listo, así es como funcionan las restricciones de edad en Amazon Prime Video para poner control parental. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y nada, recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!